Agenda Cultural Susana Reyes, cuando la danza forma parte genética de la memoria plásmica. Yo recuerdo desde muy niña, para mí, en el barrio donde yo me crié, un barrio popular, cada año que había la fiesta de la Virgen, yo soñaba que llegue ese día porque era danza, porque era vestuarios, porque era música, porque era banda, y cuando había danza, si ahora puedo entenderlo, mi espíritu se liberaba. Nació con el espíritu danzante. Creció imaginando gaviotas desdibujadas, semejantes a sus sueños oníricos, en donde las musas toman formas teisadora, etérea e inmortal. Haber podido bailar en tantos países, en tantos sitios, para tan diverso público, para tantas culturas, a mí me ha engrandecido como ser humano. De cada sitio, de cada función, he salido siempre más crecida, más amorosa, más respetuosa con la humanidad. Susana Reyes, en su Jardín de los Recuerdos, mezcla de runa y del bosco, bañada de influjos étnicos, nos contagia astros y flores de lunas silbanadas. Recorrió cinco continentes, siete mares, cuatro estaciones cual acuarela diluida y cromática, para renacer de su karma de Samay. He logrado entender que la danza, que el arte, la belleza y el amor, solamente la belleza y el amor pueden redimir al ser humano. Yo no vine, yo no vine a la tierra ni para hacer fama, ni para hacer dinero, yo vine para recordarle a la humanidad, esa sacralidad que el ser humano ha olvidado, esa su condición sagrada que ha olvidado, puede ser recordada, cuando el ser humano es topado por el espíritu verdadero del arte. Agenda Cultural